Ustedes bienvenidos, muy buenos días todavía, vamos ya tardos, buenos días, ahí estamos con todos ustedes transmitiendo desde Cremerías Llamas, los únicos, donde tenemos hoy el jamón de Kier, tipo americano, de verdad sensacional y también el Kier Lounge y también la margarina, el Kier Lounge es de la marca Kier también y la margarina al vino al 2x1 el día de hoy, esto y más ofertas tenemos en Super Cremerías Llamas, los precios igualitos, idénticos como si estuvieran en el mercado de abastos, ahí estamos para todos ustedes de verdad transmitiendo desde donde vas lo sensacional, Cremerías Llamas, auténtica, en cremería hecha realidad ahí estamos otra vez, este micro sucediótico, aquí estamos a la orden para todos ustedes estrenando micro inalámbrico, Dios mío, sensacional, vámonos, claro que sí